¡Muchas gracias! En la categoría de peso pesado, recibamos de Morelia, Michoacán, con un récord de 16 ganados, 3 perdidos y 0 empatados. Con 24 años de edad, 1 metro y 87 centímetros de altura, 94.3 kilogramos de peso. Representando a la disciplina del Jiu Jitsu brasileño, él es Marco Amargo. ¡Muchas gracias! ¡La Boa! ¡Muchas gracias! ¡Mi abuelo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Y de Mexicali. ¡Muchas gracias! de 5 ganados 0 perdidos y 0 empatados con 21 años de edad 1 metro y 83 centímetros de altura con 96 kilogramos representando a la disciplina del judo él es Carlos el rey para esta pelea el profesor Gerardo Arrechea ahí está la presentación al puro estilo del bazooka Joe Tocayo todo listo para este combate dentro de los pesados así es Memo si tú incursionaras a las artes marciales si digamos que vas a pelear cuál fuera tu nickname o apodo cuál fuera ¿cómo lo bautizamos Mario? ¿cuál crees que debería ser su nickname? ya me van a bautizar te damos el escoge no bueno pues no sé vamos a pensarlo de aquí ya que se acabe la transmisión ¿por qué no ponemos en los twitters o a ver dónde que bauticen a Memo Chutz? el mejor apodo un apodo para él si se subiera a ver denme ideas cuáles son sus apodos no se pregunto ¿cómo le dicen a Memo Salas o a Mario Delgado cuando están en combate? eso la gente ya lo conoce los peregones los peregones pues miren hablando del twitter nos ha estado escribiendo mucha gente les mandamos un saludo incluso desde El Salvador me está escribiendo una persona que nos está viendo entonces gente de Querétaro a la escuela Edsan les mandamos un fuerte saludo a la gente de Greicy Barra de Cancún en fin todas las escuelas que nos están siguiendo sonora me van a decir el 5 segundos el 5 segundos porque o noqueo con un golpe de suerte o me salgo del octavo no, no, no a ver qué opinen vamos a estarte molestando con eso muchas gracias Tocayo muchas gracias a ver y te vamos a bautizar pronto entonces bauticen a un servidor dentro de las redes sociales estamos a través de twitter en facebook en youtube en todas las formas de comunicación posibles ahí esperamos sus comentarios y por lo pronto arrancaron las hostilidades entre la boa y el bambam y ya se fueron al suelo estos dos hombres ya con proporciones mastodontes ya son hombres muy pesados con mucha fuerza en donde va a marcar la diferencia la condición física y cuánto lleguen a poder guardar la energía que tienen así es sobre todo que no que no se desgasten en el intercambio de esos golpes porque si la pelea se va al piso ya que los dos tienen raíces jiu-jitsu brasileño y judo deben de mantener la paciencia y que no son factores y se cansan en no poder lograr el sometimiento que a veces lo hemos visto pierden mucha energía mucha fuerza llevando la pelea al piso y a la hora de tener que transicionar del control al sometimiento simplemente ya los antebrazos se han cansado o ya no tienen aire o respiración el oriundo de mexicali con pantaloncillo negro carlos arias el bambam y con el pantaloncillo que refleja los colores de la bandera mexicana la boa marco pardo especialista en jiu-jitsu brasileño un 87 de estatura 24 años los dos bastante jóvenes con un gran futuro por delante y aquí se tienen que mostrar dentro del octágono el Nextel Extreme Fighters latino buenos golpes pero enfrascados en esta lucha de cuerpo a cuerpo donde nadie cede ni un solo centímetro y donde si empiezan a desgastarse ahí está viendo si ajusta una guillotina pero no está conectando la otra mano bambam lo habíamos visto buscar el derribe de yudo ahí está buscando el 15 en Muay Thai están intercambiando rodillazos como sabemos en estos pesos en un abrir cerrar de ojos puede ocurrir los dos se están conectando vamos a ver si se finaliza el combate un buen intercambio de golpes ahí se vuelve a mantener la calma contra la reja y están entrando buenos golpes ahí y entre el 15 en Muay Thai y posteriormente veíamos un poco de boxeo sucio dirty boxing que puso en moda Randy Couture la leyenda dentro de las artes marciales mixtas y ahí le movieron las ideas a la boa bien el contacto del bambam una vez más controlando el cuello aunque está recibiendo mucho castigo tanto en el abdomen como en la cabeza ahí un buen upper buena combinación por parte del bambam muy intenso muy intenso el arranque del combate ya superamos la mitad de este primer episodio y ahí está lo tiene prácticamente sobre la lona y se estaba se estaba cayendo la puerta metálica pero ya se ajusta y es que si tienen mucho tonelaje estos hombres eso me recuerda una pelea muy famosa que hizo Joyce Greasy contra Kimo donde se salieron del octágono pero Joyce no dejó el clinch los volvieron a meter y seguían abrazados aquí intenta una guillotina no está muy bien perdón un mataleón no está muy bien encajado ese brazo derecho los golpes son para que trate de levantar la cabeza y ver si puede entrar puede estar entrando puede cambiar también intentarlo con la mano izquierda la posición no es muy cómoda está manteniendo la tranquilidad Bam Bam ahí buscando una variación para tratar de sujetar mejor el cuello ahí va a buscar meter los ganchos y bueno la boa invierte muy bien la posición aquí está un pasaje de guardia y probablemente se vayan de pie ahí la boa tratando de salir avante de este primer episodio el sudor también ha sido ya pues un aliado de Marco Pardo y es que no ha podido encontrarlo Carlos Arias el bambam para finalizar con un mataleón como bien lo comentaba Memo Salas ahí está el profesor Gerardo Arrechea ya es una costumbre muy pegado a las acciones muy atento de lo que está ocurriendo pero se mantiene sobre la espalda de la boa y ya esos golpes son de otra intensidad ahí muy bien contraatacando con unos codazos la manera en la que podría salir de este problema aunque aquí ya prácticamente desde la montura están entrando los golpes a Mercedes ahí está ahora sí prácticamente de tomo defensivo lo que está haciendo la boa y el bambam podría terminar esto tiene suficiente tiempo ahí 15 segundos es un mundo de tiempo si está montado vamos a ver si puede hacer un marco con el antebrazo crear distancia y golpear yo creo que ya para una sumisión le queda poco tiempo pero vamos a ver ahí se está defendiendo bien la boa no le está dando la distancia y ha sido un combate donde me parece Bambama ha dominado la parte de los derribes y le ha dado mejor posicionamiento estuvo intentando en repetidas ocasiones ese estrangulamiento por la espalda y vamos a ver la siguiente parte del combate porque también se conectaron buenos golpes estuvieron cerca del knockout iniciaron muy muy parecido a la pelea anterior de la máquina pero una vez que se fue la pelea al piso en mi opinión Carlos también perdió un poquito de tiempo no sacó la ventaja de estar en la espalda de buscar el mataleón pero muy bien luego sí transiciona y ya logra la montura la campana probablemente le ayudó a la boa para no ser víctima del intenso golpeo que ya estaba provocando Bambam desde la montura y bueno va a ser una una un buen segundo round y podemos ver la repetición en la Red One todos los detalles que a veces no se logran apreciar incluso en vivo nos permiten poder revisar cada detalle y poder hacer un mejor análisis incluso de lo que pudiera estar pensando cada peleador en esos momentos lo que no cabe duda es que todos los peleadores que hemos tenido en esta primera edición de la temporada 2011 del extrema del extrema es que los peleadores se la rifan encima del octágono saben que tienen mucho en juego y quieren demostrar que pueden tener un futuro dentro de las artes marciales mixtas ya todos abandonan el octágono a punto de iniciar el segundo episodio así lo indican las damas que usualmente acompañan al XFL ahí está todo quedó muy claro el profesor Gerardo Arrechea voltea hacia las esquinas hacia los peleadores y en cualquier momento se va a reanudar este combate la séptima pelea de esta velada esta primera cartelera del XFL ahí está el saludo entre estos dos grandes atletas y ahora salieron con patadas en el primer round fue con puños buscaron algún volado que hubiera sorprendido al rival y ahora son los famosos estarte quietos de esas patadas que marcan diferencia poco a poco que empiezan a mermar la situación y el equilibrio del rival y ahí estamos viendo mucho boxeo sucio Bam Bam definitivamente tiene la ventaja en el área de los derribes empezó muy bien la boa haciendo distancia tirando golpes y patadas pero en el momento que le cerró en la distancia con ese agarre de collar que se le llama atrás del cuello empezaron a conectarle golpes cuando defendió los golpes cambió el nivel entró al derribe de dos piernas y lo vemos ahorita en la posición de control vamos a ver si le puede sacar provecho ese derribe desde la guardia entonces el Bam Bam el primer episodio en las tarjetas me podré inclinar hacia lo que observamos lo que hizo el originario de Mexicali así que Marco Pardo que ahora tiene la espalda sobre la lona necesita forzosamente mostrar algo más de lo que ha hecho hasta el momento así es la estrategia de Bam Bam ahorita de mantenerse en el Grand Empound probablemente sea para mantener la energía no quiere arriesgar algún tipo de sorpresa que pudiera la Boa utilizar se tuviera que cuidar ahí de algún triángulo de alguna quimura pero no no se le ve tampoco ninguna estrategia a Marco Pardo de buscar un sorprendimiento no dudaría que Gerardo Aranchera en un momento los pusiera de pie el público incluso empezar a presionar Memo Mario de que no hay acción señores y algo que hasta el momento ha quedado claro es que la ventaja ha sido para el Bam Bam es el que ha conectado los mejores golpes y es el que ha tenido en problemas a la Boa pero también en esta velada la paciencia marca diferencia y si ahora a pesar de que tiene la espalda contra la lona la Boa podría en cualquier momento revertir la situación y con una llave terminar esto pues si ahí va a ser un poco difícil porque ya le pasaron la Guardia y está en la montada Bam Bam yo creo que ahí nada más lo que tiene que hacer es tratar de escapar la Boa porque está en una posición de mucha mucha desventaja yo creo que ahí podría finalizar el combate pero lo que sí es que buscó el momento oportuno y cuando vio el momento oportuno lo montó está buscando una llave americana Ude Garami como se le conoce propiamente en el judo y vamos a ver ahorita si puede definir el combate porque ya también por su parte la Boa se ve un poco cansado y vamos a ver si con un sometimiento bueno así ha sido todo el segundo round vamos a pelear marco pardo es una posición defensiva en desventaja desde la montura el Bam Bam y él tratando de mantenerse con vida ahí están algunos codos no con mucha fuerza sobre el rostro de la Boa el especialista en Jiu Jitsu brasileño aquí tratando de mover la cadera buena raspada ahí está el triángulo aunque se volteó para que le encajaran el triángulo como bien dice Mario Delgado a ver si logra terminarlo ahí se ve que está encajado vamos a ver si lo puede finalizar tiene que jalar con las manos la cabeza eso es lo que acaba de poner la presión en el triángulo cerrar las rodillas está ajustando ahí tendría que jalar la cabeza ahí está jalando ya la cabeza vamos a ver ahí debe de entrar el estrangulamiento es que el pie no está tan bien ajustado ahí podría ser transición a palanca de brazo ahí la tiene y se está escapando otra vez así que Marco Pardo ha sobrevivido varios intentos de triángulo también la barra de brazo un matallón inclusive pero se mantiene dentro del octágono todavía con vida ahí está ese codo que maneja a la perfección el momento del combate al tener sobre el piso el rostro y la cabeza de Marco Pardo que no está más que recibiendo golpes y castigo otra vez la posición de la montada vamos a ver si ahí logra finalizar en lugar de Lude Garami podría intentar un Yuji Gatame que es la barra de brazo que se le conoce en el judicio brasileño Yuji Gatame se le conoce en el mundo del judo de donde es practicante vamos a ver ya queda poquito tiempo se terminó otra vez el asalto vamos al tercer asalto a ver si se puede acabar este combate la segunda pelea la segunda pelea de esta noche que se va a lo máximo al tercer round y ahora será la boa el que esté obligado a ser ofensivo porque en los dos primeros episodios se ha visto abajo en cuanto a lo que ha propuesto y seguramente en lo que han visto los jueces así es aprovechamos para saludar a toda la gente que nos está saludando por las redes sociales en Twitter un gran abrazo a mi gran amigo también Leopoldo Peña que siempre dice que extraña todos los jueves las clases sobre todo también alguien que no puede faltar nuestro gran Charlie por favor no puede faltar nuestro queridísimo Charlie Velázquez que nunca deja de ponerle sabor a los eventos con esa característica personalidad que tiene y que siempre me corresponde nuestro productor estamos hablando de nuestro productor no sean barberos por favor muchachos aparte pues como va a faltar al evento si es el productor bueno pues ya veremos pero saludos a todos ya sabemos quiénes han peleado quiénes son los ganadores y bueno no olviden el apodo de Memo Chutes por favor lo estamos buscando hasta el momento el 5 segundos pero espero que el 5 segundos Memo no lo quieran interpretar en otras áreas de desempeño que también implica cuerpo a cuerpo eso sería como las 5 horas no sé quiero especificar porque tú sabes que luego es confuso la gente estoy ayudando a distorsionar la realidad cuerpo a cuerpo 5 segundos pero un saludo a todos los que nos acompañan iniciamos este último rato y si empezó con todo Memo Salas este 2011 que gusto estar con ustedes a través de Sky Sports en el canal 501 de Sky y también en alta definición para todo el largo y ancho de la República Mexicana centro y Sudamérica por el canal 1501 Mario Delgado Memo Salas su servidor Guillermo Schultz llevándoles el Extel Extreme Fighters Latino la primera cartelera de este 2011 ahora la Boa y el Papán son los que vemos dentro del octágono son peleadores de peso pesados es decir entre 90 y 96 kilogramos que tienen mucha pegada mucha fuerza en los puños y ahora a diferencia de lo que habíamos alcanzado a observar están de pie y los dos se ven cómodos ya no se quieren ir al piso pues es un mejor escenario para la Boa mantenerse en pie creo que ha mostrado Bambam mejores derribes mejor control en el piso y yo creo que Bambam está errando la estrategia porque aunque ciertamente puede noquear también le da la oportunidad a la Boa para que le conecte un golpe ha conectado buenas combinaciones ahí Bambam ha pateado bien a las piernas cambia la guardia de diesta a la derecha y vamos a ver si vemos un final del combate porque de repente se está tornando un poco monótono y aburrido el combate exactamente y a pesar de que en las tarjetas tiene ventaja el Bambam es el que está más propositivo es el que va hacia el frente el que busca conectar y que golpe de izquierda así como Reguilete la cabeza de la Boa y bien Bambam haciéndose presente levantando la mano y buscando finalizar el combate antes de que lleguemos a las tarjetas bien menciona que no han querido iniciar algún tipo de pelea en el piso quieren impresionar más las tarjetas o las jueces porque dentro del piso ha sido muy contundente el dominio de Bambam sobre todo dentro de la guardia de la Boa y la Boa buscando el home run el golpe de cuatro esquinas él quiere noquear él quiere ahora terminar el combate y no hay de otra porque es la única forma en la que podría salir victorioso aunque creo que ha conectado buenos golpes la Boa tiene buena metralla arriba también ha conectado bien Bambam pero creo que Bambam debería de regresar al recurso de derribar lo que le funcionó también en los dos primeros asaltos y porque aquí se pone en peligro sabe que un golpe sería lo que podría definir esto y aquí está entonces con poco más de dos minutos estos hombres Marco Pardo y Carlos Arias el público en el foro Corona del Hipódromo las Américas pues no están contentos con lo que alcanzan a observar pero hay que también tomar en cuenta que ya cuando se llega al tercer round al tercer episodio la estrategia también ya es parte fundamental para el peleador que lleva la ventaja pues no piensa arriesgar porque sí existe mucha peligrosidad sobre todo en estas divisiones de pesos pesados cambia mucho la estrategia de la explosividad y de un juego mucho más dinámico porque el peso pues si es un factor que les consume mucho más oxígeno entonces sería una pelea más lenta pero lo contundente en uno de esos golpes puede sorprender en cualquier momento mucha experiencia de Marco Prado y las altas marcienas mixtas a pesar de tener 24 años ya tiene 19 combates 16 victorias y 3 derrotas y aquí conectando buenos golpes y lo que le había funcionado a Carlos Arias al Bambam era irse al piso por ello buscando el single leg pero no fructifica no puede llevar a la lona a la boa ahí está buscando una guillotina pero de la posición de parado va a ser difícil y ya lo puso en el terreno que quería Bambam porque aunque no lo haya derribado lo pone contra la malla y le quita mucha potencia a los golpes está tratando de hacer ahí por su parte la boa algo de distancia sale bien con un upper de izquierda y yo creo que tiene que administrar el reloj ahí Bambam porque ha sido suyo el combate en mi parecer creo que va arriba en los números de los jueces y vamos a ver si quiere tratar de terminar el combate o se va a la distancia la recta final a ver ahora si la boa necesita un golpe buen clinch de muay thai buen rodillazo y esto es muy tarde muy tarde el piso y muy tarde los golpes el Bambam va a salir victorioso definitivamente la reacción de la boa ya en estos últimos segundos del último round bueno mostraron que pudo haber dado un mejor round el vencedor de la séptima pelea de la noche a continuación la puntuación de los jueces el juez el juez Gustavo Pérez 27-29 Francisco Huerta 28-29 Alberto Arellano 27-30 por decisión unánime el vencedor es el el pom-pom